¡Hola, hola! Ya estamos nosotros, yo y mi abuelita, aquí en la iglesia, listos para saludar a todos ustedes. Hoy es sábado, 26 de noviembre. Estamos los dos para saludar a todos ustedes. Vengan todos a la iglesia de la Divina Misericordia 3844 Meadows Lane. Hola, ¿ya tienes tu madre? Sí, desde Colombia. Oh, fabuloso. Bienvenidos todos. Estoy tan feliz que todos están. Hola. Fanny se llama. Hola, Fanny. Saludos. Voy a ir allá, ¿ok? Ok. Sí, vengan todos. Sí, es que le tengo que dar una silla para que no esté parada. Ok, ya estoy. Aquí. Para que vengan todos ustedes a conocer a mi abuelita. No, vengan todos. Vengan. Aquí a la iglesia de la Divina Misericordia 3844 Meadows Lane en Las Vegas. Y se pueden surtir. Ustedes tenemos los paquetes. Todo tenemos. Paquetes, San Judas Tadeo, San Benito, Sirios, Pulseras, Rosarios, Cruces de San Benito. Todo tenemos para que vengan. ¿Todavía hay paquetes? Todavía tenemos paquetes, pero se están yendo muy pronto, padre. Ok. Que venga toda la gente. Que venga toda la gente ahorita porque ya nada más quedan pocos y llega la misa de sanación a las 6 de la tarde. Sí, hoy tenemos la misa de sanación a las 6 p.m. para que vengan todos. Y tenemos los sirios grandes. Y gruesos. Y gruesos. Son grandes y gruesos los sirios. San Judas Tadeo, hola. ¿Dónde estás? Y San Benito, todo tenemos nosotros. La Virgen de Guadalupe, todo, todo. Vamos a tomar el arroz con nosotros. Sí. Venimos de hoy. Venimos de lejos, padre. Sí, vengan, vengan. Aquí estoy yo con mi abuelita. Venga toda la gente. Vengan. La gente dice cuál es la dirección. 38-44 Meadows Lane. No Meadows Lane. En Las Vegas. 38-44 Meadows Lane. En Las Vegas. Vengan todos. Hoy tenemos nosotros misa de sanación y liberación a las 6 p.m. Para que vengan todos. Hoy es sábado, 26 de noviembre. Vengan todos. ¿Quién sabe cuál es? ¿Cómo le va a México? Cero, cero, cero. Cero, cero todavía. ¿Cuánto falta? Faltan medio minutos. ¿Cuánto? Veinte minutos. Veinte minutos. Ok. Cero, cero. Arriba México. Arriba México. Padre, que se le da la bendición a mi madre. Sí, claro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok. Sí. Ok. Bienvenidos todos. Si quieren fotos. Si quieren fotos. Bienvenidos. De Oregon. Bienvenidos. De Oregon. Bienvenidos. Todos sean bienvenidos. Aquí tienen su casa en Las Vegas. 38-44 Meadows Lane en Las Vegas. Dice que es 1-0 Argentina. Vean, revisen sus Facebooks. ¿Cómo es? ¿Cuál es? Sí, sí. ¿Sí es? Ah, ok. Bueno. Calladito yo. Bienvenidos todos. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Queremos una fotos, por favor? Sí, bienvenidos. Pasen todos. Pasen. Súrtense todos. Allá tenemos nosotros San Judas Tadeo. Paquetes tenemos. Sirios. Rosarios de San Benito. Pulseras. Todo. Padre, haga lo que haga mejor. Miren, chulo. Sí, como gusten. Una bendición a mis hermanos. Sí, que Dios te bendiga. A mis hermanos. Sí. Una bendición para los hermanos. Claro, que Dios los bendiga a todos. Sí, bienvenidos. Sí, bienvenidos. Ya metió gol Argentina. ¡Guau! ¡Guau! Hoy tenemos misa de sanación a las 6 p.m. Para que vengan todos. Hoy es sábado, 26 de noviembre. Vengan todos, vengan. Aquí a Las Vegas, la Iglesia de la Divina Misericordia, 3844 Meadows Lanes, en Las Vegas. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Bienvenidos. ¡Súrtense todos! ¡Súrtense! ¡Súrtense! Vayan a surtirse. Tenemos Sirios Rosarios de San Benito, Púlceras Cruces, San Judas Tadeo, todo. ¡Súrtense de todo para ayudarme aquí en la Iglesia! Paquetes, todo tenemos. ¡Súrtense de todo! ¡Oh! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias, Padre. ¡Felicidades! Yo quiero que nos case, Padre. ¡Felicidades! Yo quiero que nos case. ¡Ah! ¡Bienvenidos! Aquí puedo casarlos por el civil, por la Iglesia en Las Vegas. No más háblenme, 702-331-3352. Vengan, vengan todos. También para que salgas tú. Gracias, Padre. De nada. De nada. ¡Súrtense de todo! Tenemos paquetes, tenemos rosarios, sirios, todo, todo, todo. Vengan todos. Vengan, 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 vengan todos. Vengan a Las Vegas. Todos. Bienvenidos. Bienvenidos. Va a tener que dejar el teléfono para que le voy a dar un abrazo. ¡Oh, sí! ¿Eh? Bien. Me gusta. Oh, sí. Abrázame bien. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, bendecido. ¿Qué llegaste? ¿Hueles bien bonito? Siempre. Se bailó. Se bailó. ¿Es tu vieja? Sí. ¡Oh, sí! ¿Te cuida bien? Sí. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Por qué estás en la silla de ruedas? ¿Por qué? ¿Te dio un stroke? Un cardiac arrest. ¡Oh! Infarto. Sí. ¡Ok! ¿Y él te cuida? Sí. ¡Ah! ¡Qué buen esposo tienes! Sí, padre. ¿Y por qué lloras? Pues porque me acuerdo cuando me pasó. Pues no hay que acordarse de eso, sino ve a tu esposo. Tienes un buen esposo. Tienes mucho para vivir y para luchar. Sí. La vida es bonita. Sí. Aunque estás en la silla de ruedas. Sí. ¿Está bien ella del cerebro y todo? La afectó poquito. Poquito. Ok. Sí. Pero la cuidas re bien. Claro. Claro que sí. Tienes un bonito esposo. Sí. Que te cuida re mucho. No más que quería que le dieran. ¿La quieres mucho? Bastante. Desde que le pasó la estás cuidando. Eres ejemplar. ¡Qué buen esposo tienes! ¿Cómo te llamas? Vicky. Vicky. Voy a estar orando mucho por ti desde hoy, Vicky. Ok. Sí. Y también a ti. ¿Tú te llamas? Manny. Manny. Ok. Emanuel. Fabuloso. ¡Qué pareja tan ejemplar! Gracias. Sí. Sonríe. Todo va a estar bien. Sí. ¿Tú la cuidas todos los... No trabajas entonces? Estoy trabajando. ¿Sí? Pero está en la casa. ¿Tienen hijos? Tres. ¿Te ayudan? Sí. Oh, qué bien. Bendito. ¿Qué edad tienen sus hijos? Treinta, veinticinco y veintidós. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Qué bella familia! Gracias. Oh, qué bien que llegasteis. Todo va a estar bien, ¿ok? No te aguites. No. Bueno. Sí. ¿Ya tienen el paquete para darle? Para que esté más animada. ¿Nunca has escuchado de mis paquetes? No. Ok. Ahí ya te pueden explicar. Si quieres saber. Está un aceite muy bueno. Bendecido. Que ayuda mucho. A los que no se sienten así animados. Para inyectarle la energía divina. ¿Sí? ¿Me bendice, padre? Claro, amor. Y también, no solamente eso. Te voy a besar también, ¿ok? Gracias. ¿Tienes bendición? ¿Tienes beso? ¿Tienes todo? Sí. ¿Eh? Gracias. ¿Ves, yo no la busco? Sí. Mi abuelita va a orar por ti también. ¿No? Gracias. Gracias. Sí. Gracias. Ella dice que va a estar orando todo. Ves, ¿qué te va a orar? Ves, ¿qué te va a orar, babcio? No. No, no. Ella te dijo que te ama Ella es muy amorosa Dijo que todo va a estar bien Sí Sí, ella tenía sus patas hinchadas Y ya no Ya se le deshincharon las patas Pies, perdón O patrullas ¿Se puede decir patrullas? ¿Ustedes dicen patrullas o patas o pies? ¿Pies? Ah, ok, pies Pies en polaco significa perro Sí Sí Padre, ¿es más guapo usted en persona? Dilo de nuevo Es más guapo el padre en persona Venga a verlo Ay, me caes tan bien Ay No sabes ¿Cómo te llamas? Blanca Así tienen que venir Verdad ¿Quién de ustedes huele aquí tan rico? ¿Quién es? Yo puedo comer pescado Ok, déjame ver Oh, eres tú, amor ¿Cuál es tu perfume? Animal ¿De veras? Sí Wow Qué rico Wow Ay, qué bien Que vengan todos perfumados, ¿no? Hay que bañarse para venir a ver al padre más guapo de las becas Sí No, porque hay gente que viene oliendo a pacuso No, no, no Padre, ¿cómo cree? ¿Sabes qué es pacuso? Sí Olor a pacuso es olor a pa, patas, cu, cola Culiacancillo Y eso es sobaco Pacuso No huelan a pacuso Quiero un video para llevar Sí, mi amor Todo Graben todos los videos que quieren Saludos Lo que ustedes quieran Les grabo lo que quieran Saludos Todo, todo Saludos para mis hermanas ¿No que ya me pediste saludos para ellas? Sí ¿Otra vez? Ok ¿Otra vez? Ahí les va Mi familia ¿Cómo se llaman? Ya las saludé Pero ahí va de nuevo Aurora, Teresa Aurora, Teresa Juanita Juanita Isabel Isabel Abundio 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 La caca Mi sobrina Sobrina Y tus sobrinas Ok Ahí vamos con las sobrinas ¿Cómo se llaman? Jessica Jessica Giselle 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 ¿Cuáles son? ¿No? ¿Con cuñas? Un poco ¿No? ¿Primas? ¿Vecinas? Sí ¿No tienes? Les saludo a todos A ver ¿Me puedo tomar la foto? Claro Claro que sí Es una fanaticada Impresionante en Colombia ¿Cómo? En Colombia tiene una fanaticada Una cantidad de peligrosos Que sean fanáticos de Jesucristo No de mí De Jesucristo Pero por medio de usted Porque por medio de usted No sea Jesucristo Exacto No hay que confundir la luna Con la dedo que la señale Ok Acuérdense Arriba Jesús Sí Bienvenidos todos ¿Quieres más saludos a alguien? Sí A Manuela Zapata Vergara Ok A Manuela Zapata Vergara En Miranda Cauca, Colombia En Miranda Cauca, Colombia Y Manuela Zapata Vergara Y Mariana Y Manuela Zapata Vergara Y Mariana Zapata Vergara Y Mariana Zapata Vergara Eso Y Fanny Vergara Sánchez Y Fanny Vergara Sánchez En Colombia Muchas gracias En Colombia A toda la familia Zapata Vergara Ok Muchas gracias Muchas gracias a todos Muy amable, muy gentil Y hay dos Y hay dos 2-0 Argentina Oh Miren a todos los mexicanos aquí Tristes 2-0 Argentina ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? No se agüiten Vienen mejores tiempos Polonia va a jugar con México ¿A quién le va, padre? ¿A quién le va? Diga la verdad A México Ay, padre Yo soy mexicano ¿En serio? Sí, porque los mexicanos nacemos donde nos da la tingada gana Eso, así es Así debe de ser Los mexicanos nacemos donde nos da la tingada gana Claro, lo que quieras Sí, ven Acércate ¿Salió? Ok No estén aquí parados todos Súrtense de algo Súrtense, súrtense Pásele, señor Pásele, señor Pásele, señor Pásele, señor Todo baratísimo Todo baratísimo Todo baratísimo Todo baratísimo Pásele, pásele, pásele A sus órdenes A sus órdenes Pásele, pásele Hoy es Black Friday En la Iglesia de la Divina Misericordia Vengan todos a surtirse Un saludo Wow ¿A quién? A mi familia Tepic, Nayarit, México A tu familia en Tepic, Nayarit, México Ajá ¿Y cómo se llama tu familia? Sofía Sofía Ajá ¿Es quién, tu vieja? Es mi vieja Ok Pablo A su vieja de... ¿Tú te llamas? José José Ajá A la vieja de José Saludos A mi hijo Pablo A su hijo Pablo Ajá Saludos a ti ¿Tú no tienes comadres que quieres que salude? Mi familia nada más Toda mi familia Toda tu familia No a la comadre No, no ¿Con cuña? No, mi familia nada más Oh, ok ¿Prima? Mis primas Un saludo a Jessica Valdez A Jessica Valdez ¿En dónde? A San José ¿Cómo? También el padre le falló ¿Y Jessica Valdez en dónde? San José, California Oh, en San José Yo tengo a una persona que conozco allá ¿Conoces a Herculano? No ¿Herculano y su esposa Pánfila? No ¿No? ¿No conoces a Herculano? ¿Quién es ese? Su esposa le dice Herculito Pero cuando se enoja le dice Herculote ¿Conocen a Herculano? No ¿No conoces a Herculano? No, no lo conozco, padre ¿Herculano? No No, su esposa es Pánfila Muchos saludos a don Herculano y a Pánfila Que Dios los bendiga, padre Sí, en San José, California Oiga, padre Una pregunta ¿Cuántos años tiene usted? Yo adivino No, no sé La verdad No, 35 Ay Padre, ¿tienes tres a la vez? Diga la verdad No puede mentir Más o menos ¿Cómo más o menos? Padre A que nadie le había preguntado Yo en el video los veo muy bien Pero acá se ve mejor Le ve muy bien, padre Tiene unos ojitos lindos Wow Gracias Pero a ver, diga Diga la verdad ¿Dónde está el secreto? ¿El aceitito hace para la arruga o qué? La manteca La manteca Y después el rico, padre Pero los tamales, padre Los tamales ¿Cómo te llamas? Blanca Ah, ¿y de dónde vienes? De Parral, Chihuahua Oh, ¿allá vives? No, vivo en Albuquerque, Nuevo México Oh, en Albuquerque Sí, venimos de Albuquerque a ver Pero son de Chihuahua De Chihuahua ¡Guau! ¡Guau! ¡Vente de Chihuahua! ¡Guau! ¡Qué bonito es Chihuahua, padre! ¡No, nunca he ido! ¡Vaya! Tienes que ir a Michoacán No, padre ¿Para qué viniste? O sea, pero tú vives acá Yo vivo acá, padre Ok Hace 20 años ¿Y ellos quiénes son? No sé Pregúnteles, padre Yo no los traje, ¿eh? ¿Qué cosa que yo no los traje? Pues vienen a verlo, padre ¿Tú vienes solita? No, vengo con la familia de la señora Oh, viene contigo No, yo vengo sola Oh, ¿con quién vienes? Con la señora que le acaba de dar bendición en la silla de ruedas Oh, ¿es quién? Por allá, mire ¿La cuida bien su esposo? La cuida bien su esposo ¡Guau! Mucho, mucho Son muy buenos dos Y yo trabajo con ellos también, cuidándola Oh, bendito Dios Sí, venimos todos a darle la vuelta Porque Pues son sus admiradores, padre Pero yo no sabía que tenía tan bonito color de ojitos, padre ¡Vean! ¡Gracias! ¡Qué lindísimo! Tiene ojitos de cielo, padre ¡Ay, gracias! ¡Gracias! Pero diga cuántos años tiene, no se haga, padre Suerte Más o menos de lo que dijiste A floje, 35 Pues está joven el padre No está viejo ¡Oh! Está joven ¡Oh! Muy lindo, padre Muy lindos sus ojos Su mamá y su papá hicieron buen trabajo ¡Gracias! Mira la abuela Mira la abuela Mira la abuela Mira la abuela Linda la abuela ¿Ya la conociste? Ya la acabo de ver, mira nomás ¡Ah! Linda La abuela disfruta La abuela disfruta el ser la abuelita del padre ¡Oh, sí! Y linda Linda su familia ¡Qué bien que vinisteis! ¡Gracias, padre! ¡Me da tanto gusto! Gracias, padre Esperando que Que como dice usted Todos tenemos que alabar a Jesucristo ¿No? ¡Amén! Pero Pero da gusto conocerlo, padre Encantado Da gusto conocerlo Encantado, yo Más yo Muchas gracias ¡Oh! ¡Qué lindo! Ok, gracias Gracias, padre ¡Ah! Sí, bienvenida Gracias por venir Y soy de Costa Rica Te traje Encantado Te traje Un costal de Costa Rica ¡Oh! Muchas gracias ¿Dónde están? Allá afuera La abuela ¡Oh! Él se las va a entregar ¿Pero dónde? Él las tiene ¡Oh! Ok, guayabas Jalea y guayaba Jelly ¡Oh! Ok Y café de Una bolsita de café de Costa Rica ¡Oh! ¡Wow! Muchas gracias ¿Y tú vienes de allá? No, vivo en California ¡Ok! Vengo de San Diego, California Pero todo lo traigo de Costa Rica ¡Oh! De San Diego ¡Ok! Y ¡Fabuloso! ¿Y tú? En la tarde vengo a la misa de Sanacido ¡Perfecto! Bienvenida ¡Clásic! ¿Tienes cáncer? Sí ¡Mmm! ¿Y cuántos años tienes? ¡Veinticinco! ¡Oh! ¿Y qué tipo de cáncer tienes? Se llama T-cell linfoma ¡Oh! ¿Se te riego? ¡Oh! Pues todos van a estar orando por ti ¿Cómo te llamas? María Guasa Lupita ¡Ah! ¡Qué bonito! Lupita te dicen ¡Ah! Pues ahorita viene su fiesta Todo va a estar bien Todos vamos a orar por Lupita Para que Dios le dé Mucha fortaleza Mucho ánimo Mucha fuerza De seguir luchando En contra del cáncer Que la ha tocado Sí, qué bien que venisteis Gracias Sí, qué bien que venisteis ¿De dónde vienes? Laguna de Niquel ¿Y eso es en California? Sí Ok ¿Solita veniste? No, con mi novio Oh, ¿tienes novio? ¿Quién es? Él está esperando en el carro ¿O no se quiso bajar? No, no sabíamos que iba a estar usted Oh, aquí estoy, sí ¿Y por qué lloras? No sé Oh Bueno, pues entre más lloras Menos meas ¿Verdad? ¿Estás tomando quimioterapias? Sí, terminé mi sexta quimioterapia Pero el cáncer no ha salido Solo tengo que hacer un trasplante de células Ah, ok ¿Y dónde lo tienes el cáncer? A todo ¿En todo el cuerpo? Sí Ay, Dios Y tiene 25 años Todos están orando por ti, Lupita Gracias ¿Y cómo te has sentido con todo esto? ¿Tienes mucha fe? ¿Por qué? Porque sé que voy a estar bien Bendito Dios Sí, aquí te vamos a hacer una oración muy especial No puedes venir hoy a la misa de sanación Tenemos misa de sanación hoy a las seis Ah, voy a tratar de venir Y si no puedes, no, ahorita te oramos también, ¿ok? Ok Sí ¿Cuánto tiempo vas a durar aquí? Un ratito más Ok Perfecto, pues quédate un momentico, ahorita te voy a rezar, ¿ok? Ok Sí, más Ya que Ok, salúdenme todos para que yo pueda no rezar por ella, ¿ok? Sí Que Dios los bendiga Gracias Voy a ir a orar por Lupita Ven, Lupita, ¿ok? Ven Ven, vamos a Sí Sí, encantado Bienvenidos Ven para acá, Lupita, ¿ok? Sí Sí, amor Espérense tantito Ella tiene 25 años y tiene cáncer Tienen que tener paciencia, ¿ok? Sí Ella es la prioridad Sí Ok Espérense tantito Ok Julisita Aquí también Por favor Ok Sí Siéntate aquí Ok Siéntate aquí Ok Fabuloso ¿Te puedes quitar la gorra para que yo te reje, te imponga mis manos? Ok Gracias por venir, ¿ok? Dios Todopoderoso y Eterno Déjame su Fuerza sanadora del Espíritu Santo, sanador Que te infunda mi energía divina Sacerdotal Que esa energía fluya en ti, Lupita Y que te sane y te saque todo este cáncer En el nombre poderoso de Cristo Para quien no hay nada imposible Amén Amén Y por esta santa unción Que el Señor Jesús Te ayude Con la gracia Del Espíritu Santo El Señor que te ame Te dé las fuerzas En su santo nombre Y yo te perdono todos tus pecados Te absuelvo de todos tus pecados En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén ¿Quieres abrir tus manitas? Ok Este aceite Es el que manda La Biblia usar Para traer la sanación Y levantar al enfermo Amén Yo ungí con este a mi abuelita Ya muchas veces en su vida Y aquí está Bien fuerte Y tú también Vas a ser Súper fuerte ¿Qué hiciste con tu gola? Ok Ay para que te veas bonita ¿Sabes qué? Yo tengo aquí unas gorras Y agaré un perro Más bonitas que esta A ver si tengo una Espérate No te vayas ¿Ok? Mira Te puedo regalar una de estas Están bien padres Sí Para que te veas más bonita De lo que ya eres Mira Se pueden voltear Ok ¿Quieres este O esta? Esta Ok Todo lo solo Ahí estás Bien guapa Ok Gracias Qué linda Todo va a estar bien Ok No te aguites Ok Sí Qué bien que viniste Sí Ya tienes el paquete El aceite está en el paquete Sí Pero te doy este aparte también Nomás para ti ¿Ok? Ok Sí Gracias De nada Sí Qué bien que llegaste Sí Usa el paquete por favor ¿Ok? Sí Y vas a ver Todo va a estar bien ¿Ok? Sí Sí Ok ya estoy Ya ahorré Delante y todo ¿Vio la abuelita? Ahí está sentada Oh no hubo la vi Allá está ¿Dónde? Allá en su trono Ando buscando ¿Qué pasó? Ok Sí ¿Alguien más quiere una fotito? Bendición Vengan Sí Sí Como si te quisiera Ya te saludé Toda la familia ¿Faltó una comadre o no? ¿Cómo va México y Argentina? ¿Cómo va? No, era 2-0 ¿Cómo va? Nosotros nomás Tenimos y vamos a tomar ella Y después Sí O el selfie Primero comía ¿De este lado? No, no No Ven, ven No te pongas nervioso No hay que tener nervios No bailamos la chona Exacto No, eso es para el 12 de diciembre Va a haber baile de dólares 20 dólares para bailar conmigo Para el 10, 11 y 12 Pero solo las perfumadas Acaban la niña Sí, se ven ellos Para que vaya la chona Fabuloso Arriba Guatemala Mala Mija Usted Usted sabe Te salió mal Mal de verdad Vamos a retornar Él es el experto Sí, sí, sí Ah, ahorita sí Teníamos el deseo de conocerlo Lo hemos escuchado Y nos agrada Su prédica Encantado Y es bueno Esa parte natural Que expresa usted Es un momento importante Para llamar A los peligreses Amén Y enhorabuena Que Dios me lo bendiga Gracias Gracias No se quieren surtir de algo Para ayudarme Dejen algo de su leña aquí Dejen su leña Sí Bienvenidos Sí, ¿qué pasa la señora? ¿Y conoció a mi abuelita? De nada, de nada Bienvenidos Gracias Muchas gracias A usted también Bienvenidos Oh, pues que lo pones bien Tomale bien Sí Revisen sus fotos antes de que se vayan A ver, ellos quieren un video Sí, sí, vengan Vengan Encantado A ver un video para ellos Es un video Sí, amor, estamos en vivo Sí Se está grabando todo Después pueden ver todo En el Facebook O en el YouTube Ok, gracias Gracias Bienvenidos Te abrázamos Sí Como que se quieren Como que se quieren Ya Revisan las fotos si te gusta Bienvenidos Bienvenidos Hola ¿Qué bien? Oh Donde quiera también en el baño Cuando estás zurrando también Ok Cuando tu mami va al baño ¿Va conmigo? No Cuando tu mami va al coole Ella lleva el teléfono Ok Ya conozco la raza Padre De Polonia De Polonia Para Jutiapa, Guatemala Jutiapa, Guatemala Para Jutiapa, Guatemala Para Jutiapa, Guatemala Bienvenidos 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 todos ¿Es tu comadre? El día de mi sobrina Ok Ya Revisa la foto Encantado Surtense de algo Fabuloso Aquí tenemos sirios Paquetes Todos Rosarios Aquí, aquí, aquí mi amor Aquí Todos te ayuden Sí, fabuloso Dios la bendiga ¿Quieres una foto? Ven ¿De dónde vienes tú? Yo te la tomo Dame Ok Oh, fabuloso Sí, también Ah, no Este era video Ya Mueles bien bonito ¿Cómo te llamas? O sea, mucho gusto ¿No quieres un paquete O no tenemos muchas cosas? Claro Lo tenemos que voltear Ok Déjenme ahorita Porque la señora No quiere decirle Les voy a decir a todos Vengan todos Vengan Aquí estoy Con mi abuelita En la iglesia De la divina misericordia 3844 Meadows Lane En Las Vegas Vengan todos Vengan Hoy es sábado 26 de noviembre A las 6 pm Tenemos misa de sanación